Música Vamos a darle una pasada de luces, primero, para chequear como está y vamos a probar el movimiento de esta grúa Música La canción tiene energía, entonces tiene que ser un video donde haga la idea como que estamos tocando en vivo para que la gente que vea el video diga, oye, son buenos en vivo ellos Música Siempre iba a estar coja una carrera de hacer video clips hacia los prisioneros Son los más grandes Música Música Un descaparado Acá abajo va a haber público que va a estar en una actitud de levantar su mano derecha así como marcialmente hacia los prisioneros Música Ese vestido se parece con este vestido Esto no me parece muy facho Esto es muy hippie Ese blanco no Música 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 ¡Ultra derecha! ¡Ultra derecha! ¡Ultra derecha! ¡Ultra derecha! ¡Ultra derecha! ¿Qué buscan? ¿No ha quedado el tribuneto? ¿Cuánto le vengo a guardarte, gente? ¿Queda un poquito? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Libre mercado! ¡Libre mercado! ¡Libre mercado! ¡Libre mercado! ¡Libre mercado! Por los primeros planos son... ...las... estos sí, pero te faltan los de la grúa. Oye, pero ¿tan barato me va a cobrar? No, toma, fíjate con un poquito más. En total, tenemos harta plata. Un gran favorito. ¡Libre mercado! ¡L都! ¡Para globalizar en la... ¡Liberta! Para dejar hecho mierda el plan... ¡Liberta! Defensores del derecho a esta parte... ULTRA DERECHA 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 Se ha vendido, claro que usted se vendió. Cambió, se vendió... Me tienen que seducir y yo ahí... me hago como... ¿Dónde está el caballero? ¡Se acabó!